Con el presidente de FEDEGAN en el norte de Bogotá, a esta hora, una periodista de Blu Radio, Camila Carvajal. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, dejó de llover, sigue haciendo frío en Bogotá. Los saludo desde el norte de la capital del país y me acompaña a esta hora José Félix Laforí, el presidente de FEDEGAN, para explicar esta polémica propuesta. Doctor José Félix, bienvenido a Mañanas Blu. Muchas gracias, me parece que es una gran oportunidad para hacer una serie de precisiones sobre este tema. Doctor José Félix, ¿qué son los grupos de reacción solidaria? Mire, muy sencillo, yo he escribido un artículo que titulé Tierra Invadida, donde narro una serie de hechos, especialmente la experiencia vivida por unos empresarios en Curumarín, Cesar, en donde se puso a funcionar este piloto de acompañamiento de ganaderos de manera solidaria. Debo decirle que el acompañamiento que hicieron a las autoridades, policía, ministrares, defensoría del pueblo y demás, permitió que una ocupación, no una invasión, fíjese la diferencia que hago. Porque en este caso concreto, llegaron más de 200 personas, instrumentalizadas por unos criminales profesionales de invasión, a exigir las llaves de los portones, de las casas, de los depósitos, y a partir de ese momento, de una manera muy agresiva, le dijeron, aquí el único que da órdenes somos nosotros. Los propietarios, esa misma noche, muy tarde me llamaron, al día siguiente empezamos el operativo, lo primero que hizo fue entrevistarse con el director general de la policía, el general Zanabria, y a partir de allí, con otra serie de instituciones, Carlos Camargo, la defensoría del pueblo, bienestar familiar, etcétera, etcétera. En la tarde se voló al Cesar y lo hizo con las autoridades territoriales. Y por supuesto, convocamos a ganaderos para que lo acompañaran. Esta gente que había venido de una forma agresiva dos días atrás, cuando vieron a las autoridades cumpliendo sus obligaciones y con un acompañamiento solidario, civilista, de los que estaban allí, que prácticamente se pusieron al margen, es decir, se apartaron de las autoridades para que las autoridades pudieran cumplir con sus obligaciones, eso salió perfecto. Por eso, Néstor, quiero decirlo con toda franqueza, como lo he dicho ya hoy varias veces, los ganaderos vamos a acompañar al gobierno en la obligación política para el presidente Petro moral y al mismo tiempo legal de darle tierra a los campesinos que no la tienen o que tienen poca. Porque yo tengo el convencimiento que cuando ganó Petro, Petro va a cumplir el acuerdo de La Habana en lo que tiene que ver con el primer punto, es decir, el tema de tierras. Lo que hemos dicho, y lo he reiterado, que lo cumple en el marco de la ley y la Constitución. Si quiere comprar, bienvenido. Lo acompañamos, como se lo he dicho al gobierno. Se va a expropiar y expropia de conformidad a la ley 160-94, también lo tenemos que acompañar. Ningún ciudadano en Colombia puede oponer a que las autoridades legítimas cumplan con su obligación legal. Néstor, lo escucha a esta hora el doctor Lafori. Camila, gracias. 6.59 minutos. Doctor José Félix, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días para todos. Sí, doctor Lafori. Ahí tengo algún problema de sonido, espero que sea pasajero. Doctor Lafori, este tema de los ganaderos, de los grupos de reacción solidaria, que es la definición que usted está dando, ¿cómo sería en la práctica? Es decir, ¿estamos hablando de ganaderos armados para reemplazar en algún momento al ejército o a la policía? Yo soy enemigo de cualquier tipo de solución violenta. Ellos van a tener una actitud solidaria con el ganadero. Las autoridades tienen que cumplir con sus obligaciones. Las autoridades son las que tienen que establecer los escenarios que, de acuerdo a la ley, le habilitan para sacar a aquellos que están ocupando de manera indebida un predio. A ellos no tienen que hacer nada, estar allí. Son testigos presenciales, áticos, de la manera como se desenvuelven las autoridades en el territorio. Doctor Lafori, hay mucha gente comparando este fenómeno, lo que usted está proponiendo, con el paramilitarismo de los años 90 en Colombia. ¿Qué le responde a usted, a quienes creen que esto sería incentivar, crear un caldo de cultivo para grupos paramilitares? Doctor Lafori. Hombre, mire, en política siempre cada quien se monta las películas que quiere, porque obviamente tiene que darle contentillo a su público. Yo que soy taurino, un tema bastante desprestigiado, distingo en dos tipos de toreros. Los que torean a los que medio entendemos ese arte y los que torean simplemente para el público. Hay gente que le gusta como esa vieja frase de la época romana, ¿no? Pago y circo. No, 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 no. Nosotros estamos en otra cosa. Aquí hay un tema clave, claro, explícito, pero porque yo no creo que el presidente Petro haya mandado o haya hecho ese comunicado o haya mandado elaborar ese comunicado, porque sí. Yo no creo que la vicepresidente Márquez, tres ministros del despacho, los más altos, ¿no? Defensa, interior y agricultura que tienen que ver con este tema. El director del DRAP y el director de restitución hayan hecho una rueda de prensa porque se les ocurrió sobre el tema de invasión de tierra. No. Aquí malinterpretaron las declaraciones del presidente Petro, incluido las declaraciones que había dado con respecto a la SAE. Porque tiene razón el presidente. Si ahí uno viene incautado a la mafia, qué bueno que vaya campesino sin tierra, qué bueno que vaya cooperativa, qué bueno que vaya colectivo de mujeres. Magnífico. Lo apoyamos y al mismo tiempo estimulamos que eso sea así. Pero que unos criminales invasores profesionales de tierra, y repito, criminales profesionales invasores de tierra, quieran interpretar los mensajes del presidente Petro y del gobierno en dirección contraria, yo no creo que pueda ser interpretado de esa manera. Doctor Lafori, entiendo la analogía con el mundo taurino, pero no me respondió la pregunta. ¿No fue así como comenzaron las Convivir en los años 90? Pero, pues, esto no tiene nada que ver con las Convivir. Las Convivir habían sido el resultado de un decreto que había expedido el gobierno del presidente Gaviria, si mal no estoy, que fue ratificado después en el gobierno del presidente Samper, que incluso alcanzó a tener una decisión de tutela de constitucionalidad. En consecuencia, nada tiene que ver. Esas eran cooperativas de seguridad, en fin, no recuerdo exactamente el título que tenía de acuerdo al decreto. ¿Qué tiene que ver? Es una cosa espontánea. Usted se le está quemando una casa, y usted por alguna circunstancia, si tiene en el barrio, por ejemplo, que están robando mucho, le dice a los vecinos, oye, maestro, si usted ve que se están metiendo por la ventana, por favor, avísime, por favor, ayúdeme. Es un tema de solidaridad, o usted no invocaría la solidaridad en su barrio, si por alguna circunstancia lo he amenazado por cualquier circunstancia, porque están robando, porque eventualmente se pueda prender un fuego. Aquí lo que nos ha pasado a los colombianos, hemos perdido la noción de solidaridad. ¿Usted ha visto lo que le pasa a muchas veces a los ciudadanos cuando lo roban, de una manera leve, en la calle? Hay veces que hay ciudadanos que son heroicos, y van y hacen alguna cosa contra el criminal. Otros, por miedo, porque no está en su talante, dejan que golpeen, que asesinen, que roguen. Sí, pero no estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de seguridad. Esa seguridad no es responsabilidad del Estado, de la policía, de las Fuerzas Armadas en Colombia hoy, doctor Lafori. Pero no cabe la menor duda. Además, yo creo en el monopolio de las armas en manos del Estado, de la Fuerza Pública, claro que sí. Pero eso no significa que cuando están robando a alguien, usted no grite. ¡Están robando! ¿Están haciendo algo? Por ejemplo, ¿cierto? O está quemando una casa, y usted no llame a los bomberos. La solidaridad se expresa de mil maneras. En este caso concreto, que fue lo que se hizo en Curumaní, y usted lo puede verificar con la Defensoría del Pueblo, con el Bienestar Familiar, con la policía, con el alcalde de Curumaní, porque los ganaderos no hicieron nada. Se quedaron allí, al margen, en otra, digamoslo cerca, pero no ahí. Sí, pero doctor Lafori, ¿quién va a vigilar estos grupos de redacción solidaria para que no se salgan de control, como ya pasó en el pasado? ¿Quién organiza o quién, de alguna forma, vigila a nadie? Porque entre otras cosas, habrá zonas donde la gente diga, aquí no hay nada que hacer, aquí no vamos a tener ningún problema. Otras sí, eso tendrá que ser una cosa espontánea en las regiones, pero sí, que sirva de elemento de referencia, por ejemplo, en Aguachica. En Aguachica, las invasiones han estado al orden del día, no de ahora, de hace ya un tiempo para acá. Y en consecuencia, ellos, por ejemplo, ya tienen, hace rato, contratados abogados expertos, porque tienen varios predios están invadidos. En consecuencia, ellos ya tienen una experiencia vivida. O sea, no es que me, es que es por si acaso, no, 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 lo están viviendo. Y yo creo que el país tiene que estar muy atento a eso para evitar que suceda lo que sucedió. Y le voy a hacer una cosa que de pronto se sale un poco de contexto. A ver, doctor Lafori. ¿Sabe qué? Me dolió, yo soy un personaje muy, pues, digamos, a mí me conoce Néstor Morales. A ver, yo me vine para Bogotá en el año 86, cuando empezaron a asesinar y a secuestrar a la gente en el Cesar. Y más nunca volví, sino ya muy entrado el gobierno del presidente Uribe, del cual fui empleado, empleado del gobierno. ¿Sabe qué? En las ciudades, nadie se percató en los secuestros, en los asesinatos que se cometían en todas las regiones colombianas contra todos aquellos que estaban en las regiones apartadas, especialmente ganaderos y comerciantes, porque a veces se volvía a eso. Y entonces las historias ahora se miran con horror. Nadie fue capaz de decir que están matando a esta gente. Le voy a dar otro dato. Hay departamentos del país donde la mitad o más de los ganaderos están siendo extorsionados. ¿Alguien ha puesto de relieve esa circunstancia? ¿Alguien se ha puesto a pensar que hay muchos que están otra vez teniendo que pagarle a criminales? Sí. Pero, doctor Lafori, ¿no es el Estado acaso el encargado de brindar esa seguridad no solamente a los ganaderos sino a todos los asociados, a todos los colombianos? Ganaderos, comerciantes y otro tipo de actividades de personas que están no justamente en las ciudades capitales. Porque, claro, una cosa vive uno en estas ciudades y otra cosa vive una persona que pueda estar en cualquiera de los municipios. Mire, piense usted, en Colombia hay 1.122 municipios. ¿Sabe cuántos municipios hay ganadería? En 1.108. Es decir, casi que cuando usted apura el mapa de Colombia con el mapa ganadero, la soberanía del Estado colombiano la ejerce si quiere, si se puede, los ganaderos diseminados por todo el país. ¿Cómo nos gustaría que el Estado pudiera hacer no en todas partes bien? Ese sería el gran reto de la sociedad contemporánea. Pero lo está haciendo, le repito, aquí hay departamentos que más del 50% de quienes están en la ruralidad están extorsionados y en las capitales de esos departamentos en buena medida. Doctor Lafori, usted dice que ya hubo un piloto exitoso de estos que usted llama grupos de reacción solidaria en Curumaní, en este caso que ocurrió en su departamento, en el Cesar, en la invasión de fincas de dos ganaderos. ¿Qué fue lo que hizo ese grupo de reacción solidaria para que desalojaran las tierras los invasores? ¿Cómo funcionó ese piloto, lo que usted llama piloto? Y aquí se trata de un piloto exitoso. Acompañaron a este par de propietarios, se hicieron a un lado, simplemente expresaron de cuerpos la solidaridad a aquellos afectados y las autoridades cumplieron sus obligaciones legales. Fue más bien una actitud solidaria y al mismo tiempo disuasiva. Pero doctor Lafori, ¿qué es lo que origina la propuesta esta de los grupos de reacción solidaria? Es decir, ¿qué está pasando en el Cesar o en las tierras donde hay ganaderos que sea para ir al fondo del asunto lo que origina la propuesta de los grupos de reacción solidaria? Cuando usted ve a familias campesinas, a gente progrí, instrumentalizadas por parte de personas y en este caso concreto lo digo con conocimiento de causa, ya habían en otras ocasiones propiciado este tipo de hechos, ya estaban reseñados por las autoridades, no estamos frente a una gente que de manera espontánea invade un premio, con fin de que se lo adjudique el Estado. No hicieron cambuches, no llevaron de pronto una mata de plátano para poderla sembrar, para argumentar obviamente de manera indebida que tenían un grado de posesión. No, 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 no. Ellos llegaron de señores y dueños. Déme las llaves ¿no? A ocupar y en consecuencia y en consecuencia había que tener una respuesta la respuesta las tuvo las autoridades y los ganaderos simplemente lo que hicieron fue apoyar a este ganadero y al palmero de Cunomani 2 cuyos nombres ya los he dado el doctor González y el doctor Fernández de Castro. La solución fue elemental salieron sin ningún problema. Este es un ejemplo que yo he querido poner por eso escribí la columna. A propósito usted pone el video ayer se arma la gran polémica sobre si esto es convivir si es paramilitarismo esta idea usted la está procesando hace cuánto doctor Lafori? Estamos en un debate con la comisión quinta a propósito de un proyecto de ley de la senadora Andrea Padilla para prohibir las exportaciones de animales en pie. y en algún momento por alguna circunstancia salí del Salón Boyacá y la directora ejecutiva del comité de Aguachica hay doctor que mire que viene con no sé quién y tal y fíjense que lo que digo es una cosa amistosa a los ganaderos de Aguachica en mi cariño etcétera etcétera ingenuamente incluso el protocolo todavía está en elaboración y puse eso porque fue lo que se me ocurrió la única cosa la única palabra que de allí va a mantenerse es solidaria brigada solidaria cualquier tema con consiguiente eso no puede dar a ningún tipo de interpretaciones mírenlo como lo quieran mirar porque la palabra solidaria tiene un alcance que yo no creo que ninguna persona que medianamente barrunte el idioma español puede equivocarla aquí nadie ha hablado de temas de seguridad ni de nada absolutamente nada es solidaridad es como además lo dije en una columna que se publicó profusamente el día pasado le contesté le contestó una parlamentaria diciéndole alguna cosa que me parece que era lo mínimo que podía decirle cada ladrón juzga por su condición nadie tiene por qué venir a rotular ni a cuestionar más allá de la intención real de las cosas el país pasó por una vorágine que no puede repetir ganaderos asesinados y secuestrados ahí publicamos dos libros la Fundación Colombia Ganadera más de diez mil vamos a repetir esta historia por favor yo creo que ya es más que suficiente doctor Lafori una pregunta final porque usted ha hablado de un protocolo jurídico que van a presentar desde Fedegán este tema y esta controversia la van a tramitar con un protocolo ¿cómo o para qué? si usted le invade una finca ¿usted sabe lo que tiene que hacer? no la mayor parte mire la gente tiene una idea equivocada de la ganadería ganaderos grandes son mil ciento cincuenta mil novecientos cincuenta yo tengo quinientos cincuenta y siete mil pequeños ganaderos algunos de ellos analfabetas otros terminaron primaria si usted no le dice mire si usted invade la finca inmediatamente acude a la fiscalía y usted no le hace una proforma para que pueda presentar la denuncia ese señor es impotente en cualquiera de los municipios de Colombia si usted además no le dice usted tiene que presentar una careña en estos términos no sabe cómo hacerla por consiguiente es evidente que si Fedegán no apoya a cerca de casi setecientos mil ganaderos en Colombia y buena parte de estos protocolos lo vamos a tener a la luz pública esto no es una cosa pues y vamos a tener como ya lo tenemos un grupo de abogados de primer nivel desde Bogotá con call center respondiendo a cualquier llamado para que alguien le pueda decir mire no haga eso presente esto escriba bien este memorial ¿para qué? para evitar que esos criminales profesionales de invasión de tierras tengan por lo menos por parte de las autoridades una respuesta de manera inmediata porque quienes me están escuchando especialmente los abogados saben que si en 48 horas usted no logra sacar del predio a los invasores luego la situación es mucho más complicada desde el punto de vista jurídico y como aquí hay que actuar en el marco de la ley y solo en el marco de la ley es mejor que las autoridades en las primeras 48 horas me pareció entenderle que usted dice que muchos de estos fenómenos de invasión de tierras en diferentes regiones se están produciendo por cuenta de los discursos del presidente Petro o de la vicepresidenta Francia Márquez yo creo que sí con todo respeto la prueba de ello es el comunicado de la presidencia en el día de ayer porque fíjese que en el discurso del presidente Petro habla de la SAE y dice que esas tierras serán para los campesinos para las cooperativas para las asociaciones de mujeres claro que bueno pero obviamente siguiendo los procedimientos que tiene la agencia nacional de tierras por un lado que tiene la SAE por otro lado para entregarse no invadiendo de ahí el comunicado explícito del gobierno de ayer o de antier ¿no? sobre el tema en particular diciéndoles no, 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 no sí la tierra de la SAE va a ser para ustedes pero no así incluso mucho más directo estuvo la ministra de agricultura en Putumayo no sé si juega o viernes la semana pasada cuando dijo no, no, no estoy con la ley y la constitución están equivocados ese no es el camino es suficientemente explícito imagínese los ruidos que tenía que tener el gobierno el ministro del interior el ministro de defensa para que le haya dicho ayer a la fuerza pública aquí hay que desalojar a los invasores en las primeras 48 horas se lo dijo ayer el ministro en la rueda de prensa que yo supongo antier que yo supongo que ustedes pues la dijeron de pasar ayer por la radio supongo sí, sí, así es así es es José Félix Laforia el presidente de FEDEGAN a propósito de su idea de estos grupos de reacción solidaria aclaraciones y correcciones sobre qué es y qué y cuál puede ser el alcance de esos grupos en Colombia en este momento en Colombia en este momento